El libro de los números En aquellos días, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo Envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canán, que le voy a dar a los hijos de Israel Al cabo de cuarenta días volvieron los exploradores, después de recorrer toda aquella tierra Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación Fuimos al país a donde nos enviaste, y de veras mana leche y miel, como puedes ver por estos frutos Pero el pueblo que habita en el país es poderoso Las ciudades están fortificadas, y son muy grandes Y hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anak Los amalecitas, ocupan la región del sur Los hititas, amorreos y yebuseos, ocupan la montaña Y los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán Calef, uno de los exploradores, calmó el pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo Vayamos y conquistemos el país Porque sin duda podremos apoderarnos de él Pero los demás hombres que habían ido con Calef dijeron No podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado diciendo El país que hemos recorrido y explorado No produce lo suficiente ni para sus propios habitantes Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anak Junto a ellos parecíamos saltamontes Y como tales, nos veían ellos Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar Y se pasó llorando toda la noche Entonces el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo ¿Hasta cuándo van a seguir protestando contra mí, esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí Ve y diles Por mi vida, dice el Señor Voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda Por haber hablado mal de mí Morirán en el desierto Todos los que fueron registrados en el censo De veinte años para arriba Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles Con excepción de Calef, hijo de Jefuné Y de Josué, hijo de Enón Así como ustedes se emplearon cuarenta días en explorar el país Así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto A razón de un año por día Así sabrán lo que significa desobedecerme Yo, el Señor, he hablado Eso es lo que haré con esta comunidad perversa amotinada contra mí En este desierto van a consumirse Y en él van a morir Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Hemos pecado con nuestros padres Hemos cometido maldades e iniquidades Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios, su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en el país de Cam Portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés, su elegido Se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de mi Señor por amor a tu pueblo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Saliendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón Una mujer cananea que había salido de aquel territorio Gritaba diciendo Señor, hijo de David, ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le respondió palabra Sus discípulos acercándose le rogaban Despídela Porque nos persigue con sus gritos Respondió él He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel La mujer se postró ante él Señor Le dijo Él respondió No está bien Tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos Sí, señor Repuso ella Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer Grande es tu fe Que te suceda como deseas Y su hija quedó curada desde aquel momento ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.